El secretario de Seguridad Pública, ¿tiene su confianza? Bueno, yo tengo que distinguir, ¿verdad?, las situaciones particulares que han ocurrido con el Instituto de Ciencias Forense y obviamente porque creo en la independencia y la autonomía del Instituto, no solamente quizás en los cuestionamientos que puedan haber o los planteamientos que hayan habido de esa naturaleza que se presenta, pero yo creo que particularmente la independencia del Instituto en cuanto a la administración, a la determinación, a las necesidades del Instituto que puedan tener una vía rápida, expedita, ágil y eficiente para servicio a la comunidad, yo creo que ha sido parte de los fundamentos más importantes para nosotros poder avalar a que el Instituto esté fuera del Departamento de Seguridad Pública. Ese tipo de planteamiento, pues yo creo que no viene al caso, ¿verdad?, que nosotros lo discutamos, lo que sí es importante es que logremos la independencia, que era lo que requería el Instituto de Ciencias Forense. Bueno, debe venir al caso por el hecho de que esto fue una queja que presentaron los empleados mediante una protesta a principios de agosto, que presentaron que desde los ocho meses, al menos aparece el momento, desde los ocho meses que el secretario lleva a ese tiempo, cada vez que solicitaban una reunión, nunca les atendía, cada vez que iban a tratar de hacer un reclamo, caído hoy doctor, gobernadora. De todas maneras, ahora con el nuevo proyecto van a tener la oportunidad de cualquier preocupación que tengan, traerla directamente a la doctora y a la Junta, va a ser gobernada por la Junta, así que yo creo que esos problemas se deben disipar ahora. Sobre el asunto que trae el compañero, le planteo lo siguiente, gobernadora, Janel va a estar en la Junta que va a dirigir el Instituto, así que le pregunto si en esa posición, estando en esa Junta, todavía él, o él va a recibir una instrucción suya distinta a lo que ha sido su desempeño, en virtud de las múltiples, los últimos señalamientos que él menciona y otros que se han... Usted no tiene problemas con que él esté en la Junta y que sea parte del directivo del Instituto. De hecho, si recuerdan la ley anterior del Instituto de Ciencias Forense, también la policía y todo lo que tiene que ver con seguridad era parte de la Junta y en ese momento yo como secretaria y los secretarios anteriores presidían esa Junta. Así que yo creo que no debe haber ningún inconveniente, lo hablamos con el secretario Janel y él entendió, ¿verdad?, que finalmente que el instituto debe estar aparte y que él va a ser un colaborador en todo ese esfuerzo.